Se espera llevar a cabo un acto para la inauguración del Centro Diocesano de Orientación Familiar de la diócesis de San Isidro de El General. Este centro funcionará en lo que antes era la capilla de la Casa Sinaí en San Isidro de El General, donde se contará con cuatro oficinas, una sala para reuniones y otras facilidades, de manera en que esperan dar cursos, talleres, charlas y tener material que se pueda ofrecer a las familias, además de dar consejería tanto psicológica como espiritual. A futuro esperan tratar asuntos jurídicos que tengan que ver con nulidad matrimonial y también ayuda social. Realmente lo único que puedo decir ahorita es que será el 22 de agosto, que será a las 10 de la mañana, allí en el mismo centro, en la Casa Sinaí. Y también queremos invitar a varias instituciones, a varias personas y a las personas en general, puesto que quisiéramos dar a conocer lo más posible el centro, y no por darlo a conocer, sino por el servicio que pueda serle útil a tanta gente, el 22 de agosto, a las 10 de la mañana. Monseñor Gabriel Enrique Montero dijo sentirse muy satisfecho con este proyecto, con el cual tienen grandes expectativas. El Cediofa es el centro diocesano de orientación familiar, entonces lo que se pretende es una ayuda para las familias, no es una clínica psicológica, no es para cualquiera que tenga problemas psicológicos, no. Es una ayuda específicamente a la familia, que haya que atender psicológicamente, alguno voto de los miembros ya es diferente, pero está dedicado al servicio, a la instrucción, a la formación, a la ayuda en toda forma posible, tanto psicológica, como espiritual, como social, como jurídica de nuestras familias. Importantísimo. Sí, yo creo que sí, y esperamos en Dios que camine bien y esperamos en Dios que ustedes también nos ayuden. La atención se hará los martes, jueves y sábado, en horarios flexibles para las familias.